Bueno, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Robaina, yo siempre he sido un fan de los institutos públicos excelentes que tenemos, por ejemplo el INTA, el INTI, que son organismos que están para ayudarnos. El INTA especialmente es, para mí siempre he dicho, la biblioteca de la gente del campo y a veces no viene aprovechado por la gente por falta de conocimiento, así que si algún productor no sabe, vengan las INTA, que siempre van a ser bien atendidos y yo soy de hace muchos años concurrente a los distintos INTA. En este momento estoy acá en la delegación de Colonia Benite con la ingeniera Ingra Mónaco, con quien me atiende muy bien y mi deseo es llevar un poco de pasto elefante enano a un campito que tengo en Misiones, porque sé que es muy útil, muy productivo para los animales, así que muy agradecido siempre al INTA y a su gente. Ayer justamente, antes de ayer, estuve en la feria de ganadería y llevo un prospecto para los pequeños productores de cómo se puede producir forraje, para los pequeños productores, el cual también ya lo pasé al INTA de San Vicente y me han agradecido mucho. Así que Ingeniera Ingrid, ya muy agradecido por su atención. En este momento estamos llevando un poquito de pasto elefante enano para contribuir a la pastura, le dan un poco de semilla, al cual estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!